¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Nos salvaremos el grito presciendo flores para llenar de alegría los corazones para iluminar nuestro destino Ya no más andar con el rostro grito por los caminos Canto de esperanza, de esperanza De un gran recorrido, de una tradición Acabo de maravilloso Acabo de maravilloso Acabo de maravilloso Acabo de maravilloso Gracias por ver el video. Gracias.